Hola, soy Gabriel Vásquez, tengo 15 años patinando, 3 construyendo. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Cervantes, estamos aquí en el nuevo parque del Regueleta Alcalde. Pues yo creo que es una de las zonas verdes más importantes de la ciudad, ya que se encuentra dentro del centro y alberga mucha comodidad a la comunidad de aquí. Entonces creo que es uno de los parques más importantes de nuestra ciudad. Pues está muy chido porque ya necesitamos un parque dentro de la zona metropolitana y este pues tiene sombra, quedó muy chingón. Me enteré por parte del equipo de Ramp Skate, de Eugenio y Nito, me invitaron a trabajar en el acabado y yo me incorporé con el equipo de concreto. Pues se me hizo padre, ¿no? Como formar equipo con varias bandas de nuestro país, que ya ha estado involucrada en parques desde hace más de 8 años, que fue La Curva, ¿no? Y San Isidro también ahí. Yo viajé por primera vez a Dinamarca y ahí conocí al equipo de Grindline, que es una empresa grande de concreto. Y ese año estaban construyendo el parque más grande de allá de Copenhague, se llama Felet Parken. Y después de eso regresé el siguiente año y seguían construyendo más, ¿no? Entonces ahí me empecé a involucrar más, más. Y así continuamente a los siguientes años que fui a Dinamarca, hasta que me metí a una cuadrilla de constructores allá y construí tres parques. Lo que yo hice en este parque fue básicamente apoyar al equipo de concreto y fue acabar unas de las zonas y obstáculos del parque. Pues es padre porque ellos tienen muchas técnicas diferentes también, ¿no? Eso es lo padre del concreto y en general del trabajo de las obras, es que hay tantas opciones de trabajo. Entonces está padre cuando diferentes técnicas se juntan y trabajan en un lugar, ¿no? Y obviamente, pues, la gran ventaja de ser patinador es que cuando construyes tienes un poco de más noción de lo que vas a patinar, ¿no? Entonces lo padre de los trabajadores mexicanos es que les transmites eso, ¿no? Y cuando ven después el parque acabado y te ven patinar, dicen, órale, ¿no? O sea, sí saben de lo que están hablando. Pues es algo que no habíamos tenido aquí en la ciudad, es algo nuevo, donde hay transición, hay un euro gap, hay pull jumps, y pues está muy completo. En el skate creo que se tuvieron que poner las pilas porque es un espacio un poco estrecho, pero creo que hicieron un trabajo bueno, ¿no? Digo, lo que se me hace padre de este parque es que hay cosas que no había en Guadalajara, pues, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi padre fue ver los que estaban encargados de los primeros colados eran el papá y un hijo pero estaba padre ver como una familia trabajando aquí eso se me hizo como una experiencia padre al final ellos nunca habían hecho parques de patinetas pero está padre ver como se unieron a trabajar. Yo creo que es momento de que nos organicemos todos que nos pongamos de acuerdo y busquemos más espacios y tratemos de ser más concretos ahora sí que en en lo que queremos como patinadores y creo que es el momento porque el país ahorita nos necesita a nosotros entonces creo que es momento de dar un paso más y echarle más ganas a a lo que viene pues que le caigan y que pues lo cuiden lo cuiden porque necesitamos más espacios como este para que pues el skate crezca que lo cuiden que es un espacio público que tiren la basura en el basurero que si tienen chance de recoger más basura así que eviten grafitearlo o sea son cosas bien sencillas pues nomás es tomarlo en cuenta para que nos den más espacios que es cuidarlo ¡Opa! 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 ¡Opa!